Un saludito para todos los niños y niñas de segundo grado. Nos disponemos a iniciar el trabajo en la guía de continuidad educativa de ciencia, salud y medio ambiente. Precisamente vamos a trabajar en la que corresponde a la fase 1, semana 3. Veamos el nombre de la unidad que vamos a trabajar. La unidad número 1 se llama cómo nos movemos y el contenido que se nos proporciona para esta guía de aprendizaje se llama partes externas de vertebrados e invertebrados. Nos vamos a la introducción. Los seres humanos tenemos diversas características físicas, las cuales dependen de nuestro linaje y de las actividades que hacemos diariamente. Pero tenemos una forma corporal única que nos distingue como especie. Nuestro cuerpo se forma por tres partes principales, cabeza, tronco y extremidades. Escuchen bien niño, cabeza, tronco y extremidades. Las cuales permiten que realicemos nuestras funciones biológicas o llevar a cabo diferentes actividades. En esta guía te vamos a explicar cómo se conforma el cuerpo de los demás vertebrados e invertebrados. Te darás cuenta de que es muy fácil diferenciar al resto de grupos de animales de nosotros. Los humanos simplemente viendo sus cuerpos. Veamos las partes del cuerpo humano. Si nos miramos frente al espejo nos daremos cuenta de que los humanos tenemos el cuerpo dividido en tres partes principales. Cabeza, tronco y extremidades. En la cabeza tenemos el cerebro, el cual nos permite pensar. Y los órganos de los sentidos, los cuales nos permiten conocer nuestro entorno. En el tronco tenemos órganos como el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. En esta parte están ubicadas nuestras extremidades. Las extremidades superiores son nuestros brazos y las extremidades inferiores son nuestras piernas. Veamos el dibujo que tiene que ver con las partes del cuerpo humano. Miren, el ser humano posee el cuerpo dividido en cabeza, tronco, extremidades, es decir, superiores, nuestras manos y extremidades inferiores, nuestros pies. Así es que ahorita podemos hacer un breve ejercicio. Niños y niñas se ponen de pie, se tocan la cabeza, se tocan el tronco y se tocan las extremidades inferiores. Ahí estaríamos identificando las partes de nuestro cuerpo. Gracias. Nos sentamos y continuamos con el desarrollo de nuestra guía de estudio. Veamos ahora lo que corresponde a las partes del cuerpo de animales vertebrados. En la mayoría de animales vertebrados, el cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. Asimismo, muchos de ellos tienen una parte adicional que no tenemos nosotros, la cola. Que es una continuación de la columna vertebral. Hay algunos animales que no poseen cola y que se parecen mucho a nosotros, como los simios. Y otros que ni siquiera tienen extremidades, pero sí tienen cola, como la serpiente. Otros vertebrados tienen extremidades distintas a las nuestras, como las aves, que tienen extremidades superiores modificadas en forma de alas. Y los peces que presentan todas las extremidades modificadas en aleta. Veamos acá la figura de un animal. Es un jaguar. Es un animal vertebrado que tiene el cuerpo dividido en cabeza, tronco y extremidades. Pero además de la cabeza, el tronco y las extremidades, posee otra parte de su cuerpo que es la cola. Ahí está la descripción de las partes que tiene ese animal vertebrado. Veamos ahora lo que tiene que ver con las partes del cuerpo de animales invertebrados. También están los animales invertebrados, que son aquellos que no tienen columna vertebral ni huesos. Los invertebrados son muchísimos, son los que más abundan en la tierra, pero tienen formas diferentes. Los más conocidos son los insectos con el cuerpo dividido en cabeza, tórax, abdomen y extremidades, las cuales son seis. Además tienen alas y antenas. Veamos un dibujo de un insecto. Miren, aquí tenemos un insecto. Este insecto se llama la mosca. Ustedes ya han visto moscas muchas veces en nuestras casas, fuera de nuestras casas. La mosca es un animal que muchas veces le gusta la sociedad, la suciedad. Siempre le gusta la suciedad. Por eso nosotros debemos mantener limpias nuestras casitas y los lugares donde nosotros permanecemos con nuestras familias. Veamos las partes que tiene este insecto que se denomina mosca. Tiene cabeza, tiene tórax, tiene abdomen, tiene extremidades que nosotros le llamamos patas y también tiene alas. ¿Cuántas extremidades tiene un insecto? Decíamos que un insecto tiene seis extremidades. Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis extremidades. Este es un insecto y nosotros lo vemos con frecuencia en nuestro medio. Vaya, dentro de los invertebrados también están los arácnidos que tienen juntos la cabeza y el tórax, por lo cual a esa parte se le llama cefalotórax. Por tanto, los arácnidos tienen el cuerpo dividido en cefalotórax, abdomen y extremidades. Las extremidades son ocho. Así que cuando veamos a un invertebrado del cual no sepamos si es insecto o arácnido, fijémonos en su número de patas. Fíjense que aquí tenemos el dibujo de un animal invertebrado, pero este es un arácnido. Miren, el cuerpo lo tiene dividido en abdomen. Aquí tiene el abdomen, el arácnido. Además de abdomen, tiene cefalotórax. Esta parte que tiene acá se llama cefalotórax y tiene extremidades. ¿Cuántas extremidades tiene un arácnido? Dice la teoría que acabamos de leer que tiene ocho extremidades. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por último, los arácnidos se distinguen de los insectos porque los arácnidos tienen ocho extremidades y el insecto, tal como la mosca que estábamos viendo anteriormente, tienen únicamente seis. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Como podemos darnos cuenta, los seres vivos son variados y es importante que distingamos sus partes externas para poder conocerlos mejor. Vamos ahora al ponte a prueba. Vamos a responder estas preguntitas para ver a ver si hemos entendido el contenido que se ha desarrollado. Pregunta uno. Señala los animales que tienen el cuerpo dividido en las mismas partes que el ser humano y nos dan cuatro opciones. ¿Cuál de estas opciones será la correcta? Definitivamente que según lo que estábamos estudiando, el orangután es el animal parecido que tiene las mismas partes en las que se divide el cuerpo del ser humano. Segunda pregunta. ¿Qué partes del cuerpo tenemos nosotros que las serpientes no tienen? Y ahí tenemos cuatro opciones. Las partes del cuerpo que tenemos nosotros que no tienen las serpientes se llaman extremidades. Pregunta tres. ¿Qué parte del cuerpo tienen las serpientes que nosotros no tenemos? Y ahí están cuatro opciones. Lo que tienen las serpientes que nosotros no tenemos se llama cola. Pregunta cuatro. ¿Qué parte del cuerpo diferencia a los arácnidos de los insectos? Hablábamos del céfalo tórax. Eso es lo que diferencia a los arácnidos de los insectos. Pregunta cinco. ¿En qué parte se divide el cuerpo de los pulpos? El cuerpo de los pulpos se divide en cabeza, manto y tentáculos. De acuerdo. Esos son los aspectos más importantes de la teoría que se ha estudiado. Vamos a las tareas de la semana. Una, conociendo las partes del cuerpo de los animales del entorno. Con la ayuda de un adulto efectúa esta experiencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Busca un pájaro, una lagartija, un insecto y una araña en el patio o en la cercanía de tu hogar y dibújalos en tu cuaderno. ¿De acuerdo? Podemos dibujar cualquiera de estos animalitos, el que encontremos más cerca de nuestro patio o de nuestra casita. Observa las partes en que se dividen sus cuerpos e identifícalos en los dibujos. De acuerdo, vamos a hacer un dibujo de un pájaro, una lagartija, un insecto o una araña y vamos a señalar las partes que posee. Esa sería la tarea de la semana. Esperamos, queridos niños y niñas, que estas actividades que se nos proponen y que hemos realizado sean de mucha ayuda para poder crecer en nuestro conocimiento sobre los animales vertebrados e invertebrados y sobre nuestro cuerpo humano. Muchas gracias, bendiciones.